La palabra a la senadora Gabriela Covas-Barrón para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores. Compañeras y compañeros senadores, El día de hoy presentamos un importante paquete de nombramientos diplomáticos que han sido enviados por el titular del Poder Ejecutivo Federal a este Senado de la República en cumplimiento con nuestro mandato constitucional. Empezamos por los dictámenes que hemos evaluado y llevado a cabo comparecencias, reuniones de trabajo entre las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores África. Y por ello sometemos a la consideración de esta soberanía el dictamen por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José Octavio Trip Villanueva como embajador extraordinario y pernepotenzario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Árabe de Egipto, concurrente ante la República de Sudán, Estado de Eritrea, República Árabe de Siria y República de Chad. Quiero agradecer en primer lugar a la senadora Margarita Flores Sánchez, con quien siempre es un gusto poder trabajar y agradecer por supuesto también a las y los integrantes de ambas comisiones para elaborar el presente dictamen. La responsabilidad de tener a cargo la Embajada de México en Egipto supone, hoy más que nunca, un importante reto, sobre todo para darle seguimiento a los terribles sucesos del pasado 13 de septiembre, en donde perdieron la vida ocho mexicanos y otros más resultaron heridos como consecuencia del ataque por parte de las Fuerzas Armadas de Egipto. Desde el Senado hemos exigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se dé puntual seguimiento a los procedimientos y causas legales que derivarían de tales actos. Desde su primer día en el cargo, el nuevo Embajador de México en Egipto tendrá que mantener informado nuestro país sobre este asunto y reconocer por supuesto en el gobierno egipcio la responsabilidad y solicitar y dar puntual seguimiento a la reparación del daño y el otorgamiento de las indemnizaciones correspondientes, las cuales llevan ya meses en curso. Egipto vive un profundo proceso de cambios políticos derivado de los movimientos sociales que tuvieron lugar en los primeros meses de 2011 y a lo largo del año pasado se llevaron a cabo importantes acontecimientos como la elección del Presidente de la República, la redacción de la nueva Constitución del país y la realización de un referéndum popular que permitió su puesta en vigor. Egipto es un actor importante tanto a nivel regional como internacional por su posición estratégica que lo convierte en un punto de encuentro entre África y Medio Oriente. Destaca por su capacidad de influencia y liderazgo en la Liga de Estados Árabes y en la Unión Africana. De igual manera es relevante su papel como mediador diplomático entre las negociaciones entre Israel y Palestina, así como en las relaciones interpalestinas, lo que da cuenta de su apoyo al establecimiento de una paz efectiva y duradera en la región. En el ámbito económico, en 2012, el intercambio comercial bilateral entre México y Egipto decreció en casi el 70% y con Siria, por supuesto, disminuyó el 50% con respecto al año anterior. Según cifras del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el número de mexicanos residentes en Egipto son 172 y solo 9 en Sudán. La Embajada debe orientar su trabajo en un diálogo permanente para mejorar los lazos diplomáticos con estos países, pero también para profundizar y ampliar los contactos políticos, económicos y sociales. El equipo que integra esta Embajada tiene que participar en los esfuerzos nacionales para consolidar, impulsar los temas comunes y avanzar en los programas de cooperación. Sobre las concurrencias, sin duda, muy importantes, en el caso del Estado de Eritrea, será fundamental dar un puntual seguimiento a la situación humanitaria. Y, por supuesto, en la República Árabe de Siria, un país que se encuentra en constantes cambios, en el que por fin se ha encontrado un acuerdo de paz, el cual hacemos votos porque es una paz duradera. Pero, sobre todo, en el reto tan importante que enfrenta Siria de cara a la reconstrucción de sus instituciones y de cara también a la reconstrucción del propio país. Hay que recordar que millones de sirios están fuera de su país y será fundamental apoyar desde México a la reconstrucción de su hogar y lograr que los millones de refugiados puedan regresar a su tierra, a su casa, a donde dejaron su vida y a sus muertos. Y, por supuesto, también está la República de Chad, un país también con una agenda muy importante en la lucha contra el combate al terrorismo, en la lucha también por una agenda de derechos humanos. México tiene mucho por ofrecer a todos estos países. África no puede seguir siendo la región olvidada de México, no puede seguir siendo aquella región en la que tenemos pocas embajadas y poca presencia. Esperamos que con este nombramiento podamos encontrar un embajador, así como estamos convencidas en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores África, que así será. Consideramos que el ciudadano José Octavio Tripp Villanueva cuenta con la experiencia, capacidad y liderazgo para llevar una extraordinaria representación de nuestro país en esta embajada. Es cuanto.